Eres el hombre de mi vida, pero no has cambiado tanto, no puedo soportarlo Tenemos que conversar y quiero que me escuches, lo que me pasó una vez no volverá a pasar El tiempo que ha pasado, nuestras vidas han cambiado, en mi mente no está la intención de volver atrás Y no estoy loca para enredarme en tus caprichos y caer en el vacío, ser esclava de tu corazón, oh no Hoy no estoy loca para amar y no ser amada, en ti perdí la confianza, dejaste un vacío en mi alma Y yo necesito un hombre, de un tipo como tú, que me dé el amor, que no me diste tú Yo necesito un hombre, de un tipo como tú, que me dé el amor, que no me diste tú Ahora como crees que voy a volver a tus brazos nuevamente, no estoy loca Teclados Míramelo Ahora como crees que voy a volver a tus brazos nuevamente, no estoy loca Te pensaste que volvería a tus brazos, ay tú te creíste cosa Ahora como crees que voy a volver a tus brazos nuevamente, no estoy loca Ya no te quiero ni te querré, ya lo pasado, pasado fue Así que Oye mulato te digo que no, 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 no No estoy loca Acabaste con mis sentimientos, y ahora quieres volver al tiempo, serás testigo De lo que hiciste contigo No estoy loca Ay, 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 no No estoy loca Que no No estoy loca Pero entregué todo, todito, todo y yo No estoy loca Chalala, 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 ch ¿Cómo crees que voy a volver? Si tú acabaste con mi vida y con mi querer ¿Ahora cómo crees que voy a volver? No te das cuenta, negrito, que ya no puede ser ¿Ahora cómo crees que voy a volver? Siguiendo por tu camino, adiós, que te vaya bien ¿Ahora cómo crees que voy a volver? Ay, que te vaya bonito y bien ¿Ahora cómo crees que voy a volver? Oye, ¿sabes qué? ¿Ahora cómo crees que voy a volver? ¿No estás llorando o qué? Ahora cómo crees que voy a volver ¿Ahora cómo crees que voy a volver? Por los metales que tienen Ahora cómo crees que voy a volver Ahora cómo crees que voy a volver Mi loca, mi loca Ahora cómo crees que voy a volver 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 Y yo, 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 yo No estoy loca De darte mi cariñito, nene No, no estoy loca Ay, 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 échate pa' allá contigo No quiero nada Pero que no, 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 no Yo no estoy loca Ay, 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 pero que canta Y no llores más Yo no estoy loca No, 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 no Gracias por ver el video.